¡Suscríbete al canal! Ahora, como visitante, las cosas se pueden llegar a complicar. Yo creo que, a pesar de eso, se los ve con ganas y con ganas de darle una alegría al Mule. Así se va a parar el equipo dueño de casa. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampita que están pueden sumarse a los dos de arriba. Este es el equipo visitante. Tres en el fondo con una disposición de cuatro en la mitad de la cancha. Dos en el medio bastante juntitos. Y luego cómo llegarán a aprovechar con los extremos esas bandas que les permitirán hacer más amplio el campo. A ver si les funciona este 3-4-3. Inicia el partido en medio de un enorme ambiente. Nos ponemos las filas. Arrancamos ya. Filtrando bien el balón por ahí. Lejos se va la pelota. Lautaro Acosta. Ha estado formidando el arquero. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Pésima salida del portero. Se le dejó servidita. Puede convertir. Muy buen atrapado de este arquero. Ve pesando. Ve pesando. Ojo con este viene. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes. Por favor. Beber! Beber! Come on! Fue el trabajo del arquero. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Preciso, balón atrás. ¡Celero! ¡Todo el balazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de balo! Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Tras el gol, el marcador agregado que nos deja un 2 a 2. Arce, a mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Muy buena la entrada y la pelota es suya! Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. ¡La perdieron! ¡Ha interceptado bien este jugador! ¡Vetezán! ¡Se plantan bien en el campo! ¡Pueden abrirlo! ¡Pone fin al peligro! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Vetezán! ¡Pasa adelante lo dijo el defensor! ¡Gol! ¡El Torre Ramiro empatándolo nomás! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Vamos a repetir esta acción ofensiva donde el defensor queda preparado! ¡Bien, señores! ¡Le pegó con alma y vida! ¡La verdad que fue un disparo muy fuerte! ¡A media distancia! ¿Y qué te puedo decir? ¡A gritarlo, hermano! ¡Fue un golazo! ¡Vamos! ¡Tras el gol! ¡El resumen del global! ¡Es 3 a 2! ¡Ahí se levanta el cartelito! ¡Van a agregarle uno más! Vámonos a la primera parte A descansar nomás El partido está a 2 a 0 Si apenas se unen a esta transmisión Y esperan una lectura del partido En función del resultado Harán la lectura correcta Porque en ventaja está aquel equipo Que más fútbol ha generado Durante 45 minutos Inicia la segunda parte del partido Como siempre en vivo por EA Sports Hasta ahora ha sido bueno Ojalá que así siga Atento, buen pase Se viene el gol, ojo Gran respuesta del arquero Tiempo para centrar tiene Le dan espacio además Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Pérez Pase filtrado ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la mente! La gente en la tribuna se vuelve loca Tras este gol Que es aparte muy merecido Señores La repetición de este balón Metido en profundidad Con un peligro Que los hombres Empieza a armar la gran jugada La verdad que acá les pega Tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces hay que usarla también Y ya hemos visto Que era un golazo La historia Por ahora en el partido Nos deja un marcador Agregado de 4 a 2 De empezando Valiosísima intercepción de pelota Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Cuidado con esto Y puede ser Sin sobresaltos Le queda el balón de nuevo De empezando Va bien esa pelota ¡Gol! A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor Y a esa altura Los arqueros Tienen muchos problemas Para agarrar la pelota El jugador Se tuvo confianza Y le pegó Iba fuerte Sí Pero el arquero A lo mejor Podía haber hecho algo más Si nos fijamos Y en el marcador global La cosa está 5 a 2 Arce Ahí recupera la pelota En su área La bocha La bocha que cambia De dueño Cristian Pellerano Ojo con este pase Y ahora Maravillosa Como lo tapa Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Desde la banda Puedes entrar Atento en el segundo palo ¡Es un cabezazo fantástico! Acá tenemos la reiteración De un centro Que fue puesto Como con la mano Y fíjate que ahí Fernando Tenemos el final De esta jugada Cabezazo impresionante En este instante No sé si esto Podríamos considerarlo Ya irremontable Un 6 a 2 En el global En 10 minutos Se termina todo Y ahí va avanzando Veamos que hace A ver si le aprovecha ¿Cómo ha estampado eso? Me explican Lautaro Acosta Pepe San Qué enorme Habilitación Ojo acá Puedo ver algo Un último esfuerzo De la defensa Cuando estaban tan cerca De marcar Desde ahí no falla El arquero fenomenal Con esta atajada El correo fenomenal Que llega al área Subieron los cabeceadores Ojo que se viene El córner Qué bien se sabe Mantener este jugador En el aire Para darle de cabeza Ponerla a la izquierda Del arquero Es increíble Córner que juega en corto Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Se ha terminado El partido El cuadro de caza Festeja por todo Lo alto Están en la final Si vemos el resultado Y el juego Está todo dicho Aplastó el equipo Que realmente Ganó esta semifinal Y ahora señores A pensar en lo más lindo De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!